El cumpleaños de 15 de Cata es limita Me había olvidado yo de esto Lo pongo y digo, bueno, voy pasando rápido Y veo que papá seguía escribiendo y seguía escribiendo y seguía escribiendo Él me escribía cartas, él escribía unas cartas hermosas de cumpleaños y tal Pero bueno, eso quedó en ese pizarrón Y yo estaba como medio ofuscada porque todos estaban después mirando el pizarrón Y prestando mucha atención y los curia que habían tocado como 5 temas Entonces yo estaba medio, es mi cumpleaños Y el flaco bailando a Michael Jackson Ya esto me garpó la noche Gracias No, a ustedes y a Luis Sí, a él, a él Gracias a él por seguir nutriendo nuestra vida, nuestro destino Iluminando con sus letras y su música V-A-M 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 V-A-M